¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. ¿Quieres aprender a maquillar online? Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. El círculo cromático tradicional es como nosotros lo conocemos, a donde el azul, el rojo y el amarillo son los colores primarios. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por $10 al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Una de las mayores dudas que tienen, porque siempre me preguntan, es ¿pagando ese mes puedo ver todos los videos anteriores? Sí chicas, por supuesto, pagan sus $10 ese mes y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿será cierto eso? ¿será cierto tanta maravilla? El día de ayer me llegó una bolsita de regalo del supermercado Totus. Aquí en Perú hay un supermercado que se llama Totus. Esto no es pagado por Totus, ni mucho menos, pero Totus al parecer ha abierto una sección que se llama Beauty Bar o Beauty Algo de Belleza. No me acuerdo ahorita chicas, no me maten. Pero el del Jockey Plaza únicamente tiene esta sección donde venden maquillaje de un montón de marcas, productos de skin care y todo. Así que está fantástico. Muchas gracias Totus por mandarme un montón de productos, pero el que más me llamó la atención porque no había probado nunca fue este de acá. Esta máscara de pestañas que es de la línea de Maybelline. Que todos sabemos que Maybelline es una marca buena, bonita y barata y que hace muy buenas máscaras de pestañas. Esta es la Maybelline Volume Express nueva. A prueba, The Colossal Indestructible. A prueba, a prueba de agua. Gracias, Dios mío, gracias porque a mí no me gustan las máscaras que no son a prueba de agua. Si bien es cierto, no me gustan porque tumban el rizado. Debo decirles que yo llevo un rizado semipermanente de pestañas. Así que así me pongo un rímel que no sea a prueba de agua. Ahorita no se me tumbarían, ¿no? Entonces quiero que sepan eso de antemano. Ahora, este dice que dura más de 24 horas. Cosa que es horrible que lo pongan porque, sinceramente, 24 horas no debes llevar tu máscara de pestañas por 24 horas. ¿Quién lleva una base, un corrector, un rubor o algo por 24 horas? Yume. Alguien que tiene una producción que dura... Pero ¿quién trabaja 24 horas seguidas? No te pases. Chicas, no creo que esto dure. Por lo menos, si duermes, van a terminar todas pegoteadas, definitivamente. Pero vamos a ver qué tal duran durante todo el día. Más o menos es el mediodía aquí en Lima y me las voy a dejar prácticamente hasta la medianoche. Y les dejaré saber qué tal. Si cayó, si no cayó, si tiene polvillo, si no tiene polvillo. Vamos a probar. Entonces, acá dice que da volumen y levantamiento. No nos vamos a poder dar cuenta si me va a dar levantamiento porque levantamiento, pues ya tengo mis pestañas levantadas. Dura 24 horas, levanta la pestaña, construye, da volumen y gran impacto. Cepillo constructor de volumen. ¡Oh, my gosh! Ok, vean, chicas, está en el empaque. Así que lo que voy a hacer es... Retirar. Y lo que voy a hacer es comenzar a aplicarla. Yume, si fueras tan amable de hacernos un pequeño close-up. Vamos a abrirla. Vean, es como medio cónica. Y vamos a ver qué tal. Yo normalmente lo pongo primero en las raíces de las pestañas, ¿ok? Y me quedo un buen rato en la raíz, masajeando, masajeando y luego subo. Esa es al menos la técnica que a mí me gusta. Ahí me voy a quedar. Un ratito. Y de ahí subo. Jesús. 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 Música. 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 Ok, esa es una capa. Voy a ir al otro ojo, a esperar que seque para poner la segunda capa. Me quedo en las raíces un buen rato. Y luego subo. Wow, ok. Debo decir que da volumen. Estoy viéndolo aquí en mi espejo y veo que me han dado... Me han dado volumen, me han dado largo también, pero no me ha dado un volumen extremo. Entonces vamos a ver con una segunda capa. A mí personalmente me gustan así, con una sola capa ligerita. Pero esto es un test, así que vamos a darle una segunda capa. Y vamos a ver qué podemos conseguir con una segunda capa. Igual voy a empezar en la raíz, que es donde quiero más volumen. Me quedo ahí, giro un poco y luego subo. Segunda capa. Dio más volumen, definitivamente más volumen. No más largo, siento que no le ha dado más largo, pero sí le ha dado más volumen. Ahora, una de las cosas que a mí también, como yo siempre pongo la máscara de pestañas muy pegada a la raíz de las pestañas. A veces es bueno para darte cuenta si es que el rimel te arde el ojo, si no te arde el ojo. Y este, sinceramente, hasta ahorita no me arde el ojo para nada. Vamos a hacer el otro lado. Raíz de pestañas primero. Ok, chicas, a este punto he puesto tres capas. Tres capas y vean lo que hemos podido lograr con mis pestañas. La verdad que muy bonito, me gusta. Vamos a ver qué tan cómodo es para ponerlo en las inferiores. Porque a veces los aplicadores muy cómodos son para las de arriba, pero para las de abajo un desastre. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Buena, está buena, vean, o sea, ahora está buena porque yo utilizo ese suero que me hace crecer las pestañas. Siempre me preguntan cuál es, siempre les digo que es el MD Lash Factor, pero hay un montón, hay un montón en el mercado que funcionan muy bien, chicas. Ahora, la máscara está buena, me gusta, me ha dado bastante volumen, miren, parecen pestañas postizas. Ahora, sin embargo, para poner en la parte de abajo, me costó un poquito, me manché, tuve que retocar, no me gustó. Yo creo que hay máscara de pestañas que sirven muy bien para las pestañas superiores por el aplicador. Sin embargo, para las pestañas inferiores, a veces tenemos otras máscaras de pestañas que son más cómodas, entonces es bueno tener siempre dos. Una que te funcione para las inferiores y una que te funcione para las superiores, y a veces muchas funcionan tanto para arriba como para las de abajo, como la Max Factor False Lash Effect Voluptuous. Esa es, oh my god, funciona tanto para las de arriba como para las de abajo porque su aplicador es cómodo. Este aplicador es cómodo para las de arriba, sí, lo es, lo reconozco. Sin embargo, para las de abajo a mí no me gustó mucho. Pero vean lo que hemos logrado con tres capas. Estos son tres capas, largo, volumen, negro, intensidad, todo lo que buscamos en una máscara de pestañas. Ahora, voy a dejarla la mayor cantidad de horas posible y ya les cuento al final del día a ver qué tal me pareció. Así que ya vuelvo. Hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, son, no son las once de la noche, son las ocho y media de la noche, pero ya han pasado bastantes horas, la verdad. Ya me quiero quitar todo. Como pueden ver, me acabo de quitar los lentes y pues la base acá se ha salido. Eso es absolutamente normal. Con todas las bases pasa, es imposible que una base no se salga con los lentes. Pero me he quedado impresionado. Con la mascarilla no se salió. Y vean mi piel. Estoy, siempre enseño la luz para que vean. El foco es un focazo, así que, y miren, tengo la piel jugosa, pero no es una bola de grasa. Oh my gosh. Chicas, qué linda esta base. Impresionante. Ahora, las pestañas. Miren esto. El rímel está igualito a como realmente me lo apliqué. ¿Vean? No, increíble. Chicas, tengo que decir que estos dos productos me han parecido muy buenos y hacen lo que dicen. Son de ultra larga duración y no es que te duren un montón de horas, pero llegan así al final como cojos. No, vean, intactas las pestañas y la base también. ¿Dónde está la mascarilla? O sea, como les digo, los lentes lo puedo entender, pero todo lo demás definitivamente impresionado. 20 puntos esta base y esta máscara de pestañas. De verdad que la súper, súper recomiendo y ahí voy por más tonos, chicas, definitivamente. Bueno, nada, espero les haya gustado esta reseña. Les mando un beso gigante y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. You